Hace unos días, un influencer y creador de contenidos denunció públicamente que fue agredido por policías de Cancún por ayudar a un ciudadano. Fue la misma persona que filtró el video en las redes sociales en donde se puede observar que recibió empujones por parte de elementos de seguridad pública en Cancún, además de que los policías intentaron someterlo mientras lo empujaban en contra de un vehículo estacionado. Al respecto, Alma Elena Reynoso Zambrano, regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, dio a conocer que los elementos que participaron en la agresión por el momento están suspendidos y en su caso le están llevando a asuntos internos quienes están haciendo las investigaciones correspondientes, además de que lamentó que los policías no fueran prevenidos si actuaran de mal forma. que sí pasan las cosas, que sí hay una consecuencia de esto, que sí se va al fondo y que sí hay un proceso interno dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si hay un trasfondo, yo ya les comentaré qué pasa porque dentro de este comité se ve a fondo todos los temas. Nuestros policías deben de ser menos reactivos, más analíticos, lo marca con protocolos lo primero que debe de ser preventivos. El 97% de los accidentes y de todos estos sucesos se pudieron haber prevenido. Comentó que se tiene que trabajar en la ética y capacitación de los policías, ya que no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones, por lo que buscarán abrir un comité para poder realizar tales capacitaciones. Necesitamos irnos desde la capacitación, desde un análisis, desde la inteligencia. Por eso desde la ley nacional se tiene que reformar todo. No está fácil, no está fácil porque es volver a ser todo un sistema que ya está hecho y no se puede una sola persona por más que la presidenta tenga voluntad, por más que yo tenga voluntad, por más que la gobernadora es conciencia de todos. Porque antes de que seamos funcionarios, policías, ciudadanos, somos humanos. ¿Y desde dónde van esos actos? Desde la ética. Finalizó al decir que los elementos están siendo investigados y en que los próximos días se resolverá su situación. Además, hizo un llamado a todos los ciudadanos a que si han sido víctimas de abuso de poder de algún elemento se debe reportar, pues señala que si trabajan en los asuntos internos. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.